bienvenido a un nuevo tutorial hoy estoy muy pero que muy contento porque por fin os traigo la variante de anomalía para el piromante este nuevo build que os traigo la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo y como siempre os digo no es un build perfecto se puede mejorar como todo por tanto está la primera versión de build piromante de anomalía en el momento que haya algún otro cambio alguna mejoría pues traer en otro vídeo pues la versión 2 o la 3 o la 4 o la 20 yo que sé lo importante es que ya tenemos aquí la primera por cierto no te olvides de suscribir al canal y un buen like para poder apoyar y como siempre en la descripción tienes el grupo de discord para que te una que somos mucho mucho pues bien dicho esto os voy a explicar en qué consiste este build pero primero antes que nada os voy a dejar un pequeño vídeo para que lo veáis en acción que me gusta que se vea todo en acción adentro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si os voy a decir del arma aparte del poder de estado es que busquéis un arma de poco alcance porque gracias a las habilidades vais a estar muy cerca de los enemigos entonces si utilizáis un arma que tenga modificadores para combatir contra enemigos muy cercanos como por ejemplo este de aquí vais a estar reventando y comenzamos con nuestro equipamiento de la armadura que como ya sabéis como siempre habéis visto en mis vídeos anteriores utilizo un set de un set de Akari porque cuando tenemos tres piezas fijaros en la bonificación cada enemigo dañado por la ola de calor otorga una bonificación del 50% del poder de anomalía durante 10 segundos 50% antes de meternos en detalles quiero que veáis los atributos que utilizo de forma más repetida que son poder de anomalía y reducción de tiempo de recarga como por ejemplo este de aquí también este de aquí y este es el que me falta cambiarlo para tener otra versión mejorada pero bueno oye no no ahí se va a quedar por ahora bien como casco el casco de Akari con estas dos habilidades ya os digo que podéis combinarlo como queráis pero yo utilizo tsunami de fuego donde tenemos un aumento del grosor de la ola de calor y calcinamiento que es el que yo comenté antes que los enemigos dañados sufren un 25% más de daño durante 8 segundos durante 8 segundos tenemos que estar metiéndole ahí pa 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 como armadura como estáis comprobando utilizo dos modificadores de nivel 1 por un lado aumentamos el radio de la habilidad de erupción en un 100% lo que vamos a conseguir pues que ese radio afecte a mucho más enemigos y maremoto para utilizar la ola de calor otra vez como pantalones igual poder de anomalía como atributo y reducción de tiempo de recarga esos son los dos atributos principales para este bull en este caso si que utilizo un modificador de nivel 3 que ojo yo estoy buscando el que afecta al elite en 25% y no me toca nunca pero bueno eco de la anomalía concede tanto potencia de fuego que a mí la verdad que no me repercute mucho como una bonificación de poder de anomalía este si me beneficia porque cada vez que utilicemos una habilidad durante 15 segundos pues se bonifica ese poder de anomalía es que lo estamos bonificando por todos lados actitud de emergencia siempre para resistir tenemos que buscar un método de poder resistir esos últimos segundos y este pues lo aconsejo como guantes guantes de la legión espacial muy fácil de conseguir u otro parecido podéis encontrar donde tenemos poder de anomalía reducción de tiempo de recarga y poder de estado para mí estos tres atributos la combinación de los tres es lo mejor que podéis buscar tenemos erupción que lanza escombros muy aconsejable porque esa erupción va a estar afectando en un foco en concreto pero a la misma vez va a estar lanzando como escombros a enemigos que están un poco más cerca y le va a dañar y este modificador el doble de caliente os lo aconsejo muchísimo para este bug porque indica cuando se usa una habilidad y lo utilizo una y otra y otra y otra y otra inflige equis de daño adicional a todos los enemigos que sufren en quemaduras por eso es importante utilizar la ola al principio y es importante pues no utilizar sobrecalentamiento tan rápidamente que sufran y por último botas ceremoniales que este es el que yo quiero cambiar a ver si encuentro algo en condiciones pero no sé a lo mejor es que lo he tenido y lo he tirado os aconsejo que busquéis una gotita que tenga poder de anomalía poder de estado y también una reducción de las habilidades del tiempo he añadido adrenalina porque la salud de nuestro personaje al tener tan poco va a estar cayendo constantemente como ya expliqué en otro bug y cuando baje del 30% todos los tiempos de habilidades se reducen un 50% por tanto ayuda a que se recupera ante las habilidades para poder utilizarlo y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pero bueno podéis cambiarlo por otro modificador que queráis al gusto colores y poderes indómito usar la habilidad inflige equis de daño a enemigo dentro de un radio de 5 metros a tu alrededor el daño es equivalente al 30% de tu poder de anomalía tened en cuenta un detalle porque aquí estáis viendo una cantidad en concreto de daño en mi caso pues 51.000 más o menos pero durante el combate hay otros modificadores que habéis visto en este bug que van a potenciarme ese poder de anomalía y cuando me lo potencien este modificador a su vez va a haberse potenciado también es como una cadena utilizo habilidades pues se potencia la anomalía se activa este modificador y otra vez se potencia la anomalía aunque te haya gustado así que nada simplemente espero que pongáis en los comentarios que os ha parecido muy pronto vamos a tener otro bug pero de otras clases diferentes ya tengo ahí casi preparado como siempre espero que te haya gustado este vídeo tutorial pequeñito bueno pequeño y nos vemos en otro vídeo chao chao